11, 4, Vicentín Juan, 4, alta Juan, más por 10, 287, 287, perfecto, 288, 48, 48, 48, 45, 45, 47, 80, ¿te acordás? 48, 80, había un 80. Bueno, ya ahora adelante. ¡Gracias! 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 No, 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 yo no, ahí Frauen, ¿Te envió esto cuando Το Flaco? ¡Tinto claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por el frente! ¡Suscríbete al canal! 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 101, 0.70, 0.42, 103, 170, 170, 52, 0.52. 51, 102, 166, 50, última vuelta por ahí. ¿Cuándo tiene que ir? ¿Cerque es la última? ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! Hacerlo más, hacerle. 127, 177, 19, 04, 71, Máster C, última vuelta por aquí a este. Pensé a hacerse la hora. Sí. 173, 174, 174. Bien. 13, 10 minutos. Ese me ha hecho el poquito. 109, Máster C, última vuelta. 24. No, 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 no. Cuando todos llegan, pasó y es rapidito, pasó el primer. Uy, que año no se ha hecho el año. Uy, va a más. 105, 172. Máster C, última vuelta. 105 y 172, ¿verdad? Máster C, última vuelta. Máster C, última vuelta. Abre la boca. Bueno, le voy a decir Máster C, última vuelta. Conflict. ¿Ya está? Vamos, Mara. No, esta es Dama Eli. Sacaron una vuelta. Bueno. Máster C, última vuelta. Máster C, última vuelta. Claro. Bien, ahora vemos. Máster C, 70. 0,70. Máster C, última vuelta. 103, 0,42. Máster C, última vuelta. Máster C, última vuelta. Máster C, última vuelta. 0,52. ¿Dónde parece que sí? Móble la bandera. ¿Dónde parece que sí? 0,52. Ahí está, Luisito. 102. El Luisito para Máster C, última vuelta. Mira, Luisito. Eh, eh, eh. ¿Qué número es que terminó? Final para Luis Lazarte. Listo, Luis. Final para Luis Lazarte. Una más. Final para Luis Lazarte. Luis Lazarte. 0,50. Última vuelta, Máster C. Ahí vienen varios, eh. 71. Última vuelta, Máster B y Gama. Gama, ¿pa' qué lo diga? 124, 100, 109 y 166. Luisito ya está o no? Sí. Listo, Luisito. 172. Última vuelta, Máster B. Ahí vienen más. Última vuelta. 105. 105. Última vuelta, Máster B. 0,70, 101, 42 y 103. 109. 109. 109. No sé. ¡Ay, el número! ¡Ah! ¿Qué número es el número, señor, por favor? ¿Qué número? ¡Ay, no lo vimos! 0,50 y algo. 0,50 y algo. A ver si lo muestra, caballero. ¿Ah? Muéstraselo a todos los servidos. 0,52. Bueno, terminó. ¿Cómo? ¿Qué número es ese? 0,51. ¿Cómo se llama? 0,51. Terminó, Gutiérrez. 102, 71, 171 y 173.